Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta siguiente clase, en este siguiente tutorial, vamos a conseguir posicionar nuestras palabras clave que ya tenemos indexadas en la primera página de Google, ¿vale? Para eso, bueno, antes de continuar, quiero comentarte esto, el índice de visibilidad, es el Online Value Index o índice de visibilidad, el porcentaje que vemos aquí, el 2,51, es una mejoría del 2,51 respecto a la semana anterior, ¿vale? Antes, aquí habíamos visto, en configuración, habíamos puesto y te había comentado que a mí me gusta comparación de keywords con respecto al mes anterior y en comparación de keywords monitorizadas también. Aclarar, las keywords normales son estas de aquí, que son las que tiene la base de datos Xobi, ¿vale? Es decir, todas las que él tiene, si alguna palabra a lo mejor tiene muy pocas búsquedas y de repente deja de buscarse, desaparece. Pero puede que nos interese a nosotros, que aunque haya muy pocas búsquedas al mes, nos interese, ¿vale? Por cualquier cosa, porque tengamos un artículo y aunque no tenga búsquedas, queremos saberlo. Entonces, esas palabras son las que tenemos que añadir, ¿vale? Que lo veremos ahora cómo añadirlas. Bueno, el objetivo que tenemos que hacer aquí, en keywords, información general, ¿vale? Vamos a tener distintas, bueno, aquí en todas las keywords, mejor. Vamos por aquí y vamos a ver todas las palabras clave que tenemos posicionadas, que en este caso José Fachín tiene posicionadas, ¿vale? Y como lo vemos aquí, ¿vale? Calidad de servicio hotel, posicionada, volumen de búsqueda, no hay búsquedas aquí, por tanto, esta palabra, pues a lo mejor nos interesaría añadirla. Para añadirla, simplemente tenemos que hacer clic aquí, elegir las palabras clave, vemos aquí la URL donde está, donde está cuando alguien busca esto, ¿vale? Bajaríamos aquí y en opciones, simplemente le agregaríamos a monitorización, ¿vale? Agregar keyword a monitorización. Vamos a agregarla. Y así en el apartado de monitorización, pues podemos ir añadiendo, como vemos por aquí, ya está añadida esta palabra, ¿vale? Podemos añadir nuevas palabras, lo que queramos. Podemos añadir aquí nuevas, etcétera, ¿vale? Bueno, y ya estaría aquí añadida, ¿vale? Esto ya sería un filtro para añadir otras palabras clave distintas que nos interese para hacer una monitorización y un seguimiento. Así que, bueno, vamos al lío, vamos a lo que nos interesa, que es posicionar distintas palabras en la primera página, ¿vale? Entonces, bueno, como vemos aquí, ordenamos por volumen de búsqueda, que es lo que nos interesa, y como ves, pues aquí nos aparecen muchas posiciones. Vamos a hacer un filtro, haciendo clic aquí en el filtro, vamos a añadir el filtro y en posición, fundamental, que vamos a hacer de la 11 a la 20 para que nos aparezca por aquí, perfecto. Vamos a aplicar el filtro. Esto se puede hacer con Google Analytics, pero es un poco más complicado. Lo bueno de esta herramienta es que nos facilita muchísimo, está todo aquí integrado, ¿vale? Entonces, por aquí tenemos ya posiciones y, de hecho, aquí tenemos muchísimas más palabras. Vamos a ver posiciones por volumen de búsqueda, como ves, y en distintas posiciones, que tenemos en la segunda página de Google. Así que, trabajando un poquito estas palabras, vamos a conseguir mejorarlas, consiguiendo subir a la primera página de Google, que es nuestro objetivo, ¿vale? Como vemos, estamos en la 19, está casi en la tercera página, con Facebook registrarse, pero tiene un montón de búsquedas. Así que nos podría interesar echar un ojo a este artículo, optimizarlo un poquito más, ¿vale? ¿Cómo lo optimizamos? Pues puedes ir al vídeo de la optimización de los artículos en base a los competidores o metiendo algunas frases nuevas, algunos temas nuevos, obviamente, relacionados con esta temática, alguna imagen, algún vídeo, etcétera, ¿vale? Y luego, incluso podemos actualizar la fecha si hemos metido bastante contenido y publicarlo de nuevo, ¿vale? Entonces, eso refresca todo el contenido y puede hacer que normalmente empiece a subir posiciones. También, trabajar el link building, obviamente, sería algo fundamental. Esos dos puntos, mejorar la URL, o sea, mejorar el contenido con más información, que luego veremos cómo optimizarlo, y también mejorar algún enlace con algún artículo de invitado, potenciarlo de alguna manera en redes sociales, etcétera, ¿vale? Darle más, que sea más conocido, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchísimas búsquedas, estamos en la segunda página y faltaría un poquito más. ¿Qué nos falta de más? Pues podemos hacer simplemente haciendo clic aquí, en esta palabra clave que podemos haberlo decidido, pues vamos a ver la visualización del gráfico, el índice de visibilidad a lo largo de este tiempo, estos tres meses, ¿vale? Como vemos, se ha mantenido esa palabra, esa frase, en el puesto 19 desde hace bastante tiempo, así que necesita, yo creo que, un empujón, ¿vale? Entonces, sería muy interesante utilizar esa palabra. Aquí vemos ya el ranking, nuestro puesto es el 19, así que estamos por aquí. Podríamos analizar un poquito cuáles son los que salen arriba, ¿vale? Lo vemos por aquí. Obviamente, las cuatro primeras posiciones son de Facebook, pero por aquí seguramente podríamos colarnos en algún momento y en la primera página hay muchísimas búsquedas, así que nos podría interesar, ¿vale? Como esto, pues hay otras palabras, que es lo mismo. Analizando aquí un poquito la competencia, que casi no hay competencia, como hemos visto, con respecto a buscador palabras, estamos también aquí, pues lo mismo. Optimizar esto un poquito más, actualizarlo incluso, y luego conseguir algún, uno o dos enlaces de algún sitio interesante con algún artículo de invitado, que es lo más recomendado, ¿vale? Lo que yo recomiendo. Y con esto, igual, con todas estas palabras, una a una, son artículos que ya tenemos posicionados, ¿vale? Como ves, este ha subido 20 puestos, si están subiendo, pues nos interesa más, porque hay que esforzarlo un poquito más a mejorarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya tiene una tendencia positiva. Entonces, esto nos interesaría. GIF animación, pues vamos a echar un ojo, porque tiene aquí una subida respecto al mes anterior, recordad que lo hemos cambiado antes, estas subidas ya estamos en keywords, y esto ya sí que es respecto al mes anterior, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos por aquí, José Fachín, ha habido una caída, subida, desaparece, baja, hay que optimizarlo un poquito más, ¿vale? Si se optimizan estos artículos que ya tenemos posicionados, nos va a venir muy bien, porque sabemos que estamos en la segunda página a punto de subir. Fundamental. Vamos aquí a URLs, información general, también que nos va a dar información interesante de las URLs. Vamos a ver, bajamos por aquí y vemos distintas URLs que tienen bastante potencial. Al igual que antes, con esas palabras clave, podemos utilizar esta funcionalidad para conseguir mejores posiciones, ¿vale? Con esto analizamos las páginas web nuestras, nuestros páginas o artículos, que tenemos mejor indexados, que tiene 823 palabras indexadas en Google, con un único artículo, una locura, ¿vale? Pero esto suele pasar por el tema del long tail, es decir, distintas palabras relacionadas, sinónimos, que lo hemos hecho bien, y con todas estas palabras aparece en los resultados de Google. Pues estas serían las URLs para Google más importantes en nuestro blog, así que hay que tenerlas muy en cuenta, ¿vale? Si creamos algún enlace desde esta hacia alguna palabra clave, hacia algún artículo que hemos visto antes que nos interesaría posicionar, le estaríamos pasando parte de esta fuerza, ¿vale? De esta fuerza que ya para Google, esta es una de las páginas más importantes, por eso la indexan tantos sitios y aparecen tantos sitios, o alguna de estas que esté relacionada, bancos de imágenes gratis, entraríamos aquí y, por ejemplo, iríamos, como hemos visto aquí, a la vía una de imágenes que estaba posicionada, ¿vale? Vamos a volver a poner el filtro, añadir el filtro, podemos poner aquí más filtros por palabras también, ¿vale? Por aquí podemos poner un filtro también que contenga, por ejemplo, la palabra imagen, mira, aprovechando eso, aplicamos el filtro, ¿vale? Y vamos a ver, y además vamos a añadir el filtro que hemos visto antes de posición, ¿vale? De la segunda página, cada página que muestra Google son 10 resultados, así que de la 11 a la 20 aplicamos el filtro, ¿vale? Y así tenemos interesantes páginas, ordenamos por volumen de búsqueda, ¿vale? Y aquí imágenes, imágenes que vemos por aquí, vemos, ya debemos analizar un poquito, pero esta que tiene la tendencia, imágenes gratuitas, ¿vale? Bueno, esta es la página que hemos visto antes que tiene tanta potencia, aquí también, buscador de imágenes gratis, aquí, o sea, en esta, que hemos visto antes que tenía mucha potencia porque tiene un montón de páginas indexadas, sería interesante añadir un enlace con la palabra imágenes hacia este, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque está con imágenes indexadas aquí, ¿vale? Pues nada, esto ya es ir revisando una a una, trabajar cada... es contenido que ya tenemos y que hay que ir optimizando porque está a punto de pasar a la primera página, ¿vale? Con todas estas técnicas, estos dos truquillos que te he comentado, utilízalos con cabeza, ¿vale? Porque de esta manera vas a poder conseguir más visibilidad y, obviamente, muchísimas más visitas y de usuarios que les interesan estos temas que estás tocando, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que te haya ayudado. ¡Chao!